Enfa, ¿estás listo? ¡Suéltame el ritmo, hermano! Yo les voy a tener que pedir perdón, hoy día parece me llegó una notificación Al parecer una batalla de exhibición, quien es entretenido y quien tiene la razón No importa tu razón en este instante, el entero malo, te vayas puro descarto Supuestamente inteligente que tienden a gritarte, que no entienden y te gritan para quedarte ignorante Ignorante, pero la bendiste, tú eres inteligente, pero nunca aprendiste Un flyte, un negro y un guatón que cuenta chistes, este equipo solo piensa en autodestruirse Un garibón, un guatón perón y un guatón que cree que es libre La verdad, hablar de eso no les conviene, los que tienen la razón o los que creen que la tienen ¿Qué te pasa, amiguita? Apareces termita, se te prendió la mecha y te explotó la dinamita Acá los del level, acá los de la escrita, ustedes lo que quieren, acá lo que necesitan Necesito guerra, menos mal que no es compre, pues se van a la primera ¿Qué estáis hablando? Que soy gordo, pedazo de perra Prefiero ser gordo que tener el beltón pajuera No me complica, solo porque están asustados en su plica Esto es todo lo que la gente necesita Y esto es lo que hablan, no saben qué significa Yo sé lo que significa en todo lo que digo Porque tengo razón, porque soy un cabrón Porque salgo campeón Que a ustedes lo necesitan, cabrón, a tu necesitaria, atención Esa la he dicho muchas veces, esa rima Más y más no tiene tanima, este es vivo Este tira morbo pa' que se rían los niños Y a la diversión, aquí el respeto de Rick Santino Ya, ya, las mejores improvisaciones Pero estoy claro que los tres me la comen Lo que el público necesita, el público entretenido Y siempre necesitamos hueones fomes Cuando sostan estos competidores Por eso estaban abiertas las inscripciones Porque ustedes son solo los que traen groupies Acá en los reales fuera Acá en los desafíos music Oye, de verdad que yo te llamo Yo voy a hacer el nuevo hit del verano Con tu mamá le voy a enseñar cómo se mata el gusano Esa es lo que le dijeron Por una batalla por la cual se rieron Tenemos una batalla y todo el mundo la vieron Y más encima en ella a vos te favorecieron Aunque eres gusano y no es de seda Aunque se vista de seda Tu nivel no se da Yo me voy a sedar Tú con sedar Tu nivel no se da Ni con un CD La sede se queda Oye, no rellené tampoco Oye menor No tení el estilo propio Si vos habláis de eso ¿Acaso estáis locos? Allá están las visitas Aquí quien necesita rostro Ya, pero no vais a resistir ¿Sabéis por qué? Porque vais a morir Si hablamos de los temas ¿Querís que vais a escribir? Los temas para vacilar Los temas para dormir Por mis temas el grito gritaba Por mis temas el pensador pensaba Porque aunque la Mona Lisa se vista de seda Mona Lisa queda Esto fue solo una pincelada Esto fue una pincelada Ya, estuvo buena la preparada Y a vos te voy a responder Pedazo de perra Te falta rostro Porque te sobra pera Sí, te sobra pera Y con ella está acostumbrada A conquistar la escena A ellos los trajeron Por la rima y por los temas A ti te trajeron Por media temporada buena Y a vos por qué te trajeron ¿Cuál era la razón? ¿Por qué trajeron a este hueón? Porque éramos cinco Faltaba complementación Y no había otro Bueno, muere Y la última opción ¡Oye, pa' que mentir, loco! Si el año anterior No estáis tampoco Ma' encima vos Gritáis, guatón culiado loco Te gritan mucho Te escuchan poco ¿Querís que te escuchen a ti? No te van a escuchar nunca aquí En metalingüística Debería estar aquí Y no me hagáis que no Si vos seis, que sí A mí me trajeron Por ser eterno campeón Pero si tú siempre has sido Eterno segundón A él lo trajeron Por ser la revelación ¿Ya? Y a ustedes Porque faltaba un poco de difusión Última Porque faltaba un poco de difusión Más encima Narigón Aparte de Ocicón En el parlante Ahora tenéis los dedos Para... Puta La caí ¡Bien! ¡Bien! Uno versus uno Me va a probar Me va a ser lo más motivado Sí ¿Yopu? Bueno Sí, ahora Bueno Ya Un doble tempo Ok, vamos ahora con la vuelta Doble tempo ¡Efa! Cuando quieras hermano ¿Qué pasa? ¡Bien! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! No, porque seis, bueno, porque nada positivo te te hace bajar de peso. No me motiváis, vay, 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 vengo a enseñarte con el freestyle. Tú querés hacerlo, pero vos no dais, porque no tenís la mitad de mi buchay. Ay, 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 estos raperos se van más para allá. Vos no tenís ni un buen freestyle. Venga, dale, te hace Kirulay. Kirulay sin tu baili, tú dais, tú no bailas ni siquiera por su lado. Cuántas manos van, ya que te me tienen pena, pero parece que se venena. Es verdad, hermano, yo tengo la mía pera. Más prefiero el mentón por afuera que la cara del chinchán y la guata de una ballena. Yo tu cantor y mi rima se siente, porque a mí siempre me sale bien. Con el menor, obvio que este es el mejor tridente de la DEM. En cambio ellos son el profesor, el alumno repitente y el niño nerd. El niño nerd, el profe lo castiga. Sin embargo, no hay quien te faustiga, porque nosotros estamos compitiendo. Y en base del tiempo, en otra liga. Todos saben que estoy aquí, porque en el año pasado fui campeón de liga. Sin embargo, no soy como ustedes, no tengo un sequito de niño rata que todo el rato diga. Oye, brother, no criticáis porque soy gordo y hablo del peine. Al lado con un futbolista, guacho culiao, si tenía el Pipa Esteve. Y ojo, de verdad que yo tengo la calma. Yo soy Sergio Freire y este, Eduardo Frei Montalva. Solo dijiste tu prevento, pero me da igual, eso lo siento. Creo que yo soy Pipa Esteve, porque yo si tengo el segundo para apuntar, siempre va al centro. Que no se te olvide, tu priorizas el alimento. Tú cada día estáis más negro. A ti no te vas a decir nada, porque con tu pura cara se nota que estáis sufriendo. La verdad hoy día te daré la muerte. Porque estos raperos solos son mis malos. Todos tienen éxito, mucho menos la suerte. La verdad los niños ratas vos les dais la muerte. Y esos mismos niños ratas son los que pagan la entrada para verte. Para verte, a ti la que le llamai chiquilla. Pero cuando tengas ya fue de 18 años, mire para abajo, que desde ni 14 le voy a llamar niñas. Este juez no es tan negro ni con luz propia, Biblia. Y van a abrir de weas de fútbol que soy Ronaldo después de cagarse la rodilla. Que tanto que lloras por los niños ratas, como que te tienes susto. Dicen que a mí me siguen los niños ratas. Y a él lo catalogan como el gallo más culto. Solo es algo supuesto, es un argumento injusto. No lo haces en el momento justo, lo mío es pultro, vas al sepultro. A mí me dicen que soy el culto porque soy el gallo más inteligente. Sin embargo yo no soy como ustedes porque no tengo un séquito de niños ratas defendiendo a muerte. Pero la verdad no me interesa porque dentro de la cabeza solo se quedan inertes. Obviamente que es la entrada para verme, pagan las entradas para tener el plato fuerte. Porque a la gente le gusta el raconciente, no le gusta la morbosidad enfrente. Entonces te pongo la pichula en la frente. No, no, de verdad que yo vengo, yo siempre sigo mi estilo. Porque voy a decir lo que la gente quiere, por eso es que sigo tranquilo. ¿Por ser inteligente? Eso le trae imaginación. El que tenga la pera al frente, eso lo ayuda en la alimentación. Si yo sea narigón, también me ayuda en la respiración. Pero ¿dónde metís todos esos kilos? No te ayuda en nada, te falla el colesterol. Eres Cristiano Ronaldo, pero no tienes nivel. Eres Cristiano Ronaldo, pero él, no sé, yo, clear man. Yo vengo aquí, para enseñarte aquí en el beat. Yo soy Cristiano Ronaldo, así, porque te gano y digo... ¡Sí! Cállate, cállate, querido un pobre weón. Tú dices sí, el jurado dice no. De blanco y negro parecía una tritón. Tu compañero anda con bajón. ¿Qué se siente? Parecer un tabletón. Y justo al lado tengáis un ambiente guatón. Él habla de tritón. Si yo soy el quita, ¿por qué trato? Tú estás con un contrato. Te trepa, yo te destripo, porque soy el destripador. O ya, con casa gigante sería mejor. Yo que tenga una casa gigante, no va a llenar tu corazón. Mi corazón es muy necesario, representa mi casa y mi barrio. Porque todos saben que no soy un extra, con el tiempo me volví extraordinario. Porque vengo desde el espacio, todo el mundo sabe que soy un mito, pero también legendario. Obviamente que yo voy a tener la casa, pero son doce, soy zodíaco, soy el sagitario. ¡Tiempo! ¿Esa es la historia o no? ¡Uy! ¡Uy! Ok, ¿quién? Vamos con el último round de la exhibición 1 vs 1 con relevo. Comienza ahora aquí por ustedes. Terminan ustedes, ok. Rodamiento vs. el menor, ok. Con relevo. Entonces, comienza Roda, termina el equipo del menor, en Fa. Cuando tú quieras, ahí sorprendernos con esa shit. Paquete! Paquete! ¡Ey! 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 ¡Cómo dice! ¡Cómo suena! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los! ¡Uno! ¡Tiempo! Si hiciera buena métrica, seria de pana, pero ni siquiera con remediar me ganas. Estuve esta y todo comprando cuotas, te he visto comprando ropa en la feria peruana. No te importa dónde yo me la he comprado, no te pedí plata vos porque te ha importado. Si es importado o si es otro el resultado, tú estás en el pasado, un rodamiento oxidado. Un rodamiento oxidado, mentira compadre, rodamiento de madre, acero inoxidable. Que te quede claro que vengo a cortarte, solo queda el rojo y ya cortaste el cable. El acero chidable es acero quirúrgico, tú dices eres un parcero y no eres un buen músico. Yo soy un cirujano y tengo un punto único para matarte en el punto débil por estúpido. Mala rima, te cagas al tiro, el rap pilo, te la tiro tranquilo, con hip hop transpiro. La verdad tienes acero quirúrgico, yo tengo plata, destaca pa'l vampiro. Al vampiro, ¿dónde vas? Si yo jamás voy donde ellos van. Tengo más filo y me afino, me agilo mucho más. Estos rappers lo hacen mal, yo los calcino. Yo los calcino, si no te he chocado, te he hecho salcino. Vas a entrar calcino, mido el rap tranquilo y pido más. Así te afilo, filo man, ya gané al tiro. Al tiro, mejor vete al casino. Por casi nombrar a otro no estás más tranquilo. En el camino te vas a quedar, que tienes que dar si voy a ganar con más finos. Voy a ganar con más finos, contigo no me asino. Aunque me fumo un gran chino, más amigo, la verdad la digo. Tú tienes buena métrica, Juliá, pero mi rap es a más chilo. Dice que es más chilo, yo soy un latino. ¿A dónde vas? Digo, este es un fan, de título el bambino. Y soy como la antorcha humana, una antorcha olímpica y una de platino. Cállate Perkin, no tienes testgill. La verdad, ya perdiste toda tu técnica, contigo juego Tetris. Eres un latino, no Belmont, acabas de perder el derbi. El derbi, el visionario del menor que tiene más técnico. ¿Tú qué técnica tienes? ¿Vas a pedir relevo? Ay, sí, el supuestamente inteligente del juego. Es que no habíais dado el nivel que habíamos solicitado. De hecho estaba el tiempo y lo tenía todo observado. En el equipo el corral han notado. Son el equipo del morbo y parece que tienen al titular sentado. Tenimos asaltados el titular. Iban a morir por estar en un titular y ser viral. Pero en la banca yo te voy a dejar mientras vas en banca rota. Como tu boca, un fan. Como un fan, pero tú eres tallado. Él es el titular y tú no te has titulado. Tienen al titular sentado y los dejo en banca rota. Dejo rota la banca, el guatón culiao. Por dejarse roto todos mis programas de televisión. Porque están Perón. De hecho mandaron a comprar para tu vera una cámara mejor. Hermano, no puedo creer que sea cierto. Ahora veo para el lado y está ahí el fuso y el rodamiento. Fuerza especial es y inúdeno este enfrentamiento. Ahora está el capitán, quería hacer un cambio de cuerpo. No estoy ni ahí. No quiero ser narigón. No quiero ser Perón, guacho. Prefiero ser guatón. Salgo conchetumare y yo te canto. Soy del cajón del maipo, tipo. Pero sin maipo. Yo soy narigón, molesto en esa dirección. Vos soy gordo, molestáis a tu alrededor. Me da lo mismo, yo incomodo. Porque soy violento. Me apaña el parlante, le hago un monumento. Pásame el parlante, que yo lo represento. Sí, ahora no soy cuso. Ahora soy rogamiento. Soy el robamiento, el que te lo puso. Y Mancilla te dejó confuso. Vas a ser parlante, yo al dueño uso. Buena cabro, ahora soy el fuso. Ahora soy el fuso. Oye, tranquilo que siempre tengo el free. Oye, de verdad vengo en el juego. Soy el robamiento de nuevo. Si la primera no salió, la segunda quedaste cuadrado. Pero cuál es la verdadera pregunta. ¿Cuál es el titular que está sentado? El narigón culiao que más ha jalao. Así que, ándate, weón, quédate sentado. Tengo el R.A.P. Soy el roda por tres. Bacán, mi pana. Esta te salió buena. Te la celebraron todas las damas. ¿Querés que te invite de panes? Sin hormonas. No controla. Es igual a tu mamá. Me ve al frente y se agacha sola. Hijo la narigona y este hijo la perona. Ay, tu mamá se ve al frente y se agacha sola. Tu mamá no se puede agachar porque es guatona. Señora, loco, tengo hip hop. Aló, fábrica de perones, se le escapó un weón. ¡Bien! ¡Papá, saldó! ¡Papá, saldó! ¡Papá, saldó! ¡Papá, saldó! Ok. ¿Quién me pasó? ¿Qué me pasó el día? ¿Quién me pasó el día? ¡Papá!